Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco en la Capilla de la Casa Santa Marta, hoy 22 de abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Con el saludo litúrgico, el Papa Francisco da inicio a esta celebración, y ahora besa el altar en señal de reverencia. En este tiempo en el cual necesitamos tanta unidad entre nosotros, entre las naciones, oremos hoy por Europa, para que Europa logre tener esta unidad, esta unidad fraterna, que nuestros padres fundadores de la Unión Europea lo quisieron así. Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdone mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre, con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron, encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los sentinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos. Y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo, los hombres que ustedes arrestaron están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El povero grida y el Señor lo ascolta. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Magnificate conmigo al Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El povero grita y el Señor lo ascolta. Aleluya. 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 Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. La aclamación al Evangelio tomado del Evangelista Juan dice Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En quel tempo, Jesús dice a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo, Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este paso del Evangelio de Giovanni, en el capítulo 3, este pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del diálogo entre Jesús y Nicodemo, es un verdadero tratado de teología. Aquí hay todo. El Kerigma, la catequesis, la reflexión teológica, el Kerigma, la catequesis, la reflexión teológica, todo está en este capítulo. Cada vez que nosotros lo leemos, encontramos más riqueza, más explicaciones, más cosas que nos hacen entender la revelación de Dios. Sería hermoso leerlo muchas veces, para acercarnos al misterio de la redención. Hoy solo tomaré dos puntos de todo esto. Dos puntos que están en el pasaje del Evangelio de hoy. El primero es la revelación del amor de Dios. Dios nos ama. Y nos ama, como decía un santo, nos ama con locura. El amor de Dios es una locura. Los ama. Tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único. Ha dado a su Hijo. Y lo ha enviado para que muera en la cruz. Cada vez que nosotros miramos al Crucificado, encontramos este amor. El Crucifijo es el gran libro del amor de Dios. No es un objeto que se tiene que poner aquí o allá, o tiene que ser nuevo, moderno o antiguo. Es precisamente la expresión del amor de Dios. Dios nos ha amado así, enviando a su Hijo. Y su Hijo se aniquiló, se anonadó, hasta la muerte de cruz, por amor. Tanto amó al mundo Dios, que entregó a su Hijo único. Cuántos cristianos pasan el tiempo cuánta gente, cuántos cristianos pasan el tiempo mirando al Crucificado y ahí encuentran todo. Porque han entendido y el Espíritu Santo les ha hecho entender que ahí está toda la ciencia, todo el amor de Dios, toda la sabiduría cristiana. Pablo habla de esto explicando que todos los razonamientos que hacen los seres humanos sirven hasta cierto punto. Pero el verdadero razonamiento, el modo de pensar más hermoso, lo que explica todo es la cruz de Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo y locura, que es el camino. Este es el amor de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Y para qué? Para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Este es el amor del Padre que quiere a sus hijos consigo. guardar el crucificado en silencio, guardar las piagas, guardar el crucificado en silencio, mirar las llagas, mirar el conjunto, mirar el todo, a Cristo crucificado, el Hijo de Dios, aniquilado, humillado, por amor. Este es el primer punto que hoy nos presenta este tratado de teología que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. segundo punto es un punto que nos ayudará. El segundo punto también es un punto que nos ayudará. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Jesús retoma esto también de la luz. Hay gente e incluso nosotros muchas veces no podemos vivir en la luz porque estamos acostumbrados a las tinieblas. La luz nos empaña, no somos capaces de ver. Son los murciélagos humanos solo saben moverse en la noche y también nosotros cuando estamos en el pecado estamos en este estado. No soportamos la luz. Es más cómodo para nosotros vivir en las tinieblas. La luz nos aplasta nos hace ver aquello que no queremos ver. Aún más, es peor. Los ojos del alma de tanto vivir en la oscuridad se acostumbra hasta el punto de ignorar qué cosa es la luz. Qué cosa es la luz. Perder el sentido de la luz porque me acostumbro a la oscuridad. Y tantos escándalos humanos, y tantos escándalos humanos, tantas corrupciones, señalan esto. Y corrupto. Señalan esto. Es corrupto. no saben qué cosa es la luz. No lo conocen. También nosotros, cuando estamos en estado de pecado, alejados del Señor, nos volvemos ciegos. nos sentimos mejor en la oscuridad y vamos así, sin ver, como los ciegos, moviéndonos como podemos. Dejemos que el amor de Dios que ha enviado a Jesús para salvarnos entre nosotros. Que la luz que trae Jesús, la luz del Espíritu, entre nosotros y nos ayude a ver las cosas con la luz de Dios, con la luz verdadera y no con la oscuridad que nos da el Señor de las tinieblas. Dos cosas hoy. El amor de Dios en Cristo en el Crucifiso. Dos cosas hoy. El amor de Dios en Cristo en el Crucificado. y la pregunta cotidiana es ¿yo camino en la luz o camino en la oscuridad? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy finito por ser un pobre murciélago? ¿O he terminado por ser un pobre murciélago? Con estos dos puntos de meditación que el Papa Francisco ha tomado del Evangelio según San Juan, el amor de Dios y nuestras actitudes ante la luz de Cristo, nos disponemos a presentar las ofrendas en la Mesa de la Eucaristía. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar a tu vida divina te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Señor El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. En el mes de hoy renazco una vida nueva por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 Padre, verdaderamente santo, fuente de toda santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Lo prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». «Misterio de la fe». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Obispo, el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Dice el Señor, yo los elegí del mundo y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Aleluya. Las personas que ahora no pueden comulgar, pueden hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora, como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Ahora nos disponemos para poder tener este encuentro diario, este encuentro personal con el Santísimo Sacramento, con este Cristo del cual el Evangelio de Juan nos habla, el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para rescatarnos, para salvarnos. Y el Papa hoy nos ha invitado precisamente a mirar a Cristo crucificado. Como decía San Pablo, ahí está toda la sabiduría y la ciencia que los hombres tienen que entender. Ese es el camino. Este Cristo resucitado que ha vencido a la muerte y al pecado. y con su resurrección nos invita a todos ser hijos de la luz y a caminar con la luz de Cristo. Presentemos a Jesús en la Eucaristía nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros temores, también nuestros gozos y esperanzas. Él está ahí, en la Eucaristía que nos espera para dialogar con Él. ¡Gracias! 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 Amén. 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 oremos Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor que vivirá contigo por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu ahora dispongamos nuestro corazón y nuestra alma para poder recibir la bendición con el Santísimo Sacramento invitamos a todos nuestros seguidores poder realizar la señal de la cruz y recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Después de este momento de encuentro personal con Cristo sacramentado se procede a la reserva del Santísimo en el Tabernáculo La misa ha terminado podemos ir en paz demos gracias a Dios con el canto mariano del tiempo pascual en el Padre, del Reina Chelli llegamos a la conclusión de esta celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en este momento el Pontífice saluda y se despide de nuestra madre la madre de Jesús y también nosotros llegamos así al final de esta transmisión agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News que dentro de algunas horas tendremos la transmisión de la Audiencia General del Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico a nombre de Renato Martínez quien estuvo con ustedes el día de hoy y todos los integrantes del equipo de Vatican News les agradecemos por su sintonía laudetur Jesucristus alabado sea Jesucristo